Hola a todos el día de hoy. Vamos a hacer este en vivo. Me llegó un súper interesante mensaje y va así el mensaje. Freddy, yo ya había perdido amor por mi marido. Ya muchas veces había él mandado mensajes con mujeres y ahora me ha sido infiel y la mujer con la cual me fue infiel está embarazada. Pero ahora él me dice que yo soy egoísta, que porque no estoy pensando en nuestra hija. So vamos a querer ver los comentarios el día de hoy. Ok. Ahora, escucha lo siguiente. Él ama, pero él no te ama a ti. Él se ama a sí mismo. Dos. Él es un controlador y un manipulador. Y a él no le gusta que tú estás a punto de soltarte de sus garras. Tres. Ella me pregunta, Freddy, ¿me puedo divorciar? Bíblicamente, él ha roto el pacto matrimonial adulterando y metiendo a otra mujer en cama con él. Ahora, yo nunca a la distancia te puedo decir divorciate porque es algo muy delicado. Hay hay consecuencias a largo plazo. A veces un divorcio es alivio. Hoy, pero a la larga hay otras consecuencias. Y bueno, aquí me están escuchando el día de hoy. Gracias. Tal vez dejemos a alguien entrar al en vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Tenemos un hombre o una mujer que quiere vivir su propia vida. Quiere andar de infiel, embarazar a otra mujer. Pero ahora lo que pasa muchas veces es que hombres aman el control. Quieren estar en control. Y ahora él se da cuenta que no te puede controlar. Ahora sí te voy a decir lo siguiente. Estoy muy serio de esto. Definitivamente sí te aconsejo una separación por dos razones. Primero, tú necesitas sanar porque tu alma ha sido rota en un millón de pedazos. Porque la persona a quien tú te entregaste ahora te ha sido infiel. Dos, la separación ayuda para ver si él va a cambiar. Porque él tiene unos patrones súper tóxicos en su vida. Que él necesita tiempo, consejería. Y esas cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Yo estoy hablando de un proceso de varios meses. Porque estando con la persona que te ha herido, tú no vas a sanar. Y él no va a cambiar tampoco. Así que, y el problema que pasa es que muchas veces en nuestro mundo hispano hay tanto manipulación, control, machismo, que las mujeres no ven salida. El problema es que si no creamos una sociedad saludable, siempre las mujeres van a ser las víctimas de los hombres y esa cultura necesita parar. Así que, you know, no se puede permitir eso. No se puede permitir una fornicación, un adulterio y la persona simplemente pensar que todo está bien. Entonces, Freddy, ¿qué puedo hacer en una separación? Bueno, ¿dónde es un lugar saludable donde tú te puedes ir, donde puede haber reglas de lo que es permitido y no es permitido? ¿Con tus padres, con un hermano? Porque lo que pasa es esto. Cuando yo caso a una pareja, usualmente la entrega a su papá. Y eso es muy significativo porque el hombre que la ha cuidado se entrega a otro hombre quien debe cuidar de ella, no abusar de ella. Sí han visto unas bodas, ¿no? Donde el padre entrega a la novia. Y es algo tan significativo, ¿no? O sea, imagínate, yo tengo una hija un día, si Cristo no regresa, tengo que entregarla a un hombre. Si él la está abusando y él ya un día me llama, yo le diría, bueno, no te estoy diciendo que te divorcies, pero yo necesito cuidar de ti. Y yo llamarle a ese hombre y decir, mira, yo te la entregué y tú has sido un desgraciado con ella. Así que, ¿qué vamos a hacer hombre a hombre? Porque tú no eres un hombre que respeta mujeres. Tú no eres un hombre que se ama, pero que no amó a mi hija. Y yo le enseñé a ella cariño y amor. ¿Me están escuchando el día de hoy? Déjenme sus comentarios aquí en Instagram, en YouTube, en Facebook. Esto es muy real. Saludos a todos los que están mirando. Muchas veces la separación es peor porque ellos se aprovechan. No, yo no estoy de acuerdo con eso, Adriana, porque entonces la separación no es peor porque te enseña verdaderamente que la persona no quiso cambiar. Y si la persona es una persona que constantemente es una persona adúltera, acuerdo a la palabra de Dios, tú tienes todo el permiso de Dios para decir adiós. Porque un matrimonio es un pacto. Es dos personas dando su palabra con Dios. Y si una persona rompe, Cristo dijo que si una persona rompía el pacto matrimonial, la otra persona quedaba libre, libre significa sin falta, sin deuda, porque la persona es limpia, porque esa persona que no adulteró sí cumplió con su palabra matrimonial. Y la razón que es libre es porque la otra persona rompió el contrato, el pacto en la presencia de Dios. Entonces, yo no digo que es peor. Yo digo que te libera porque te enseña con quién verdaderamente estabas. Ahora, si la persona cambia, y recuerden que verdadero cambio, verdadero cambio no es un cambio de acción. Verdadero cambio empieza con arrepentimiento del corazón y arrepentimiento empieza en la presencia de Dios. Y arrepentimiento es un cambio de dirección. Yo ando por un mal camino. Jamás quiero caminar en ese camino y le voy a dar vuelta para caminar en mejores caminos. Entonces, así es como debe trabajar el día de hoy. Y sí, Annika, cuando estás con tu abusador en la misma casa, ¿no te da espacio? Cuando yo planto mis flores, siempre hay una tarjetita que viene con las flores y te dice cuánto espacio tienes que dejar entre las flores para que las raíces de las flores puedan crecer. Lo mismo es en una relación. El problema es que usualmente el infiel está a punto de perder su control. Recuerda, porque no te ama, se ama a sí mismo, ama el control y está a punto de perder el control. Entonces, el abusador quiere controlar, pero la otra persona que ha sido controlada, que ha sido herida, necesita espacio para también respirar y sanar en la presencia de Dios. Gracias por, a ver, mándame una pregunta referente a esto. Aquí estamos mirando, no, 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 no. Este mensaje, compartiría, claro, lo podemos, va a salir en Facebook también. Mi esposo me dejó diciendo que yo era lo que necesitaba a su altura y se fue. Tiene otra familia con una mujer, me engañó y tiene una niña. Tu otro bebé, él me lastimó tanto. Claro, pero es que él se ama, ama el placer. No, no te ama a ti. El verdadero, el verdadero amor, el verdadero amor es sacrificarse por otra persona. El verdadero amor es una competencia de dos para ver cómo podemos servir el uno al otro. Hola, a República y a Marcela. Y si él es el manipulador, se tiene que poner un alto, porque si no se le pone un alto al manipulador, sigue manipulando, Marcela. O sea, así es la cosa. Y déjenme decirles una señal del manipulador. El manipulador después se hace la víctima. Te dice, ah, cómo vas a quebrantar a nuestra familia. Ah, solamente lo estás haciendo. Cuando tú eres la persona egoísta, cuando el manipulador ha sido el infiel, cuando el manipulador ha andado con mujeres, cuando el manipulador nunca le ha importado su familia. El manipulador ahora tiene temor de que está perdiendo control. Está perdiendo el control que ha tenido sobre ti por años, ¿verdad? Me fueron infiel, me siguen engañando, lo niega. Tienes que presentarle evidencias. Si fueras mi hija o mi hermana, tienes que presentarle evidencias. Y si no te hace caso, después presentar esas evidencias a otro hombre, otros hombres en tu vida de confianza que lo pueden confrontar de una buena onda. Porque hay muchas mujeres que quieren continuar, pero él no quiere cambiar. Entonces, tiene que ver una confrontación de hombres. Es que si no se enfrentan, no van a cambiar. Porque siguen saliendo con las suyas. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Y a veces el quebrantamiento y el sufrimiento es lo que nos trae a un punto de tener que cambiar. ¿Cómo se sana? ¿Cómo me quito la ira hacia mi esposo que adulteró? Buena pregunta, Kirsi. La pregunta es que si vives con él todos los días, estás recordando porque lo tienes que ver. Por eso hablo de una separación saludable para sanar, para darte espacio de sacar toda tu amargura en la presencia de Dios, para que Dios te sane. La cosa es esta. Él fue el que te hirió y Dios tiene que ser tu sanador. Pero si no hay espacio y siempre sientes que está encima de ti, nunca vas a sanar de esa manera. También creo que consejería en pareja les ayudaría bastante. Y si me separo y luego de un tiempo determinado mi esposo pide volver porque está arrepentido, eso es saludable. Pame, excelente pregunta. Mi respuesta sería para eso es qué pasos tomó él en el proceso de la separación. ¿Qué evidencias, qué pasos, a qué terapia, a qué consejería, a qué hombre él le tuvo que dar cuentas? Creo que es muy importante que mujeres den cuentas a mujeres y hombres den cuentas a hombres. ¿Qué pasos, qué fruto se ha visto en la vida de él? Y esa tendrá que ser tu decisión. Yo tomaría pasos lentos, ¿verdad? Y quiero ver evidencias, no quiero ver palabras. No quiero ver palabras. No te dejes engañar por palabras. Sí, perdón, la oración, Dani, algo pasó, pero ya vamos a empezar a ponerla aquí todos los días. Disculpen, mañana empiezan las oraciones. Estuve casada 27 años y siempre le perdonaba sus adulterios hasta que me cansé porque nunca cambió y se juntó con otra. Triste. Me da una tristeza, la tristeza muchas veces de... Cualquiera puede cometer un error, entiendo, un horror, pero ya cuando vives con un hombre que es un patrón y que no cambia, es muy triste porque también mandamos un mensaje a la sociedad que de adulterio es permitido. Pero imagínate si él tuviera una hija y la entrega, ¿cómo le gustaría que se casara con un patán infiel igual que él? Es muy triste. Es muy triste. Súper triste, ¿verdad? Cuando la mujer engaña y el hombre todavía quiere seguir con ella, ¿cómo puede seguir con la relación donde hubo infidelidad? Melinda, déjame decirles lo siguiente. Una infidelidad para un hombre y una mujer, porque el cerebro lo trabajamos diferente. Para mucho hombre, y escuchen lo siguiente, esto me lo dijo un terapeuta familiar. Para mucho hombre, una infidelidad no liga sus emociones. Ah, fue un cuerpo, fue una mujer y la puede dejar. Cuando una mujer es infiel, ella se liga emocionalmente. Y después, el hombre es muy visual y quiere saber todos los detalles. Y para que un hombre saque la infidelidad de una mujer de su mente es muy difícil. El terapeuta familiar me dijo a mí, es más probable que una mujer perdone cuando un hombre es infiel y continúen a que un hombre perdone una infidelidad de una mujer por el obstáculo mental que él tiene, porque él es tan visual. Eso se los dejo ahí el día de hoy. Gracias, hey, gracias por los saludos el día de hoy. ¿Cómo hacer si el hombre que con el cual vives no te valora y aparte de ser casado y no se quieren divorciar, ya quiere que para mí, para él? No entendí muy bien. Tendrían que dármelo. Entonces es factible. Bueno, estamos hablando de la palabra de Dios, no mi opinión el día de hoy. Cuando le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo referente a que si era lícito el divorcio, los hombres hicieron la pregunta porque estaban divorciando a las mujeres por cualquier tontería. Y Cristo dijo a menos de que no sea a través de adulterio que adulteró el hombre o la persona que adulteró, dice se le debe dar una carta a la otra persona que la persona está libre y la carta tenía que decir que la mujer no adulteró para que la mujer que no adulteró fuese libre para que no tuviera que cargar la vergüenza de lo que el hombre hizo. El problema es que cuando Cristo habló esas palabras, las habló cuando las mujeres tenían menos derecho de lo que tienen el día de hoy. Pero era solo Vanessa referencia a adulterio dentro del matrimonio. Entonces, gracias por la pregunta. Bueno, hey, Barcelona, gracias el día de hoy. Gracias, Marisa. Ya vete a trabajar. Dice me tengo que ir a trabajar. Ya, claro, claro que vamos a estar orando por por ustedes. Ronnie dice, pero en la Biblia dice que sigue siendo. Tienen tienen que entender todo el contexto. Ahí Ronnie, si tú adulteras, tú no eres libre. La persona que no adulteró es la persona libre. Vamos a entender eso muy bien. Saludos de Utah, saludos para todos, saludos el día de hoy. Bueno, déjame ver. Hola, Piolín. Ya, pero nunca entras a mis en vivos, Piolín. Yo solamente entro a los tuyos. Me encanta y me gusta darle a carrilla a Piolín el día de hoy. Déjenme ver el día de hoy a quien tenemos. No creo. A ver aquí. Alguien quería entrar. No, déjenme cancelar eso. Bueno, agradecemos el tiempo. El día de hoy. Bendiciones a cada uno de ustedes. No pude leer todos los comentarios. Se les quiere mucho. Déjenme orar por ustedes porque siempre terminar en una palabra de oración es saludable para todos. Padre, bendice a la gente el día de hoy. Bendice sus hogares. Te pido que el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, regrese a nuestras vidas. Tú eres, Dios, el único que es nuestro sostén. Te pido que sostengas hogares, animes hogares el día de hoy. Sane, salves matrimonios. Dios está a favor de rescatar hogares. Gracias, Padre. Ayúdanos a pelear la buena batalla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos por todo el mundo. Amén, amén. Hey, les quiero mucho. Gracias por su tiempo el día de hoy. Agradecemos el tiempo que nos han dado. Hasta el próximo en vivo. Ok, hasta luego.